Katia 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 Laura, ¿qué pasa? Hola ¿Cómo estás? Bien, gracias ¿Estás feliz? Sí, le dije que sí Vale, ¿quién le dijiste que sí? Andrés, ella me pidió matrimonio ¿Apenas ayer? Sí, apenas ¿Es algo raro considerando que te tuviste muy mal en la última sesión? ¿Por qué este cambio de tono? Hasta... Parece que hablas en plural Es que ahora somos en plural Nos vamos a casar Entonces ya somos vosotros Los dos Es un cambio muy radical ¿Alguna vez has escuchado de esto que es la Aeroembolia en el buceo? Es cuando Cuando un buzo Va a superficies muy profundas Y después Sube demasiado rápido a la superficie Y este cambio Pues Pues Te causa Una Una De hecho Soy usa certificada No sé si te había dicho Ok Bueno Pues Es lo que Lo que quiero Que entiendas Estoy tratando de adaptarme a este cambio En En Los niveles De De Tu estado de ánimo Para que No me exploten los pulmones De hecho Andrés es claustrofóbico Ah No le gusta bucear Siempre ha querido Insisto en que vaya conmigo Pero no ha querido ir Pero otras ¿Tú buceas? Si Si He ido a bucear No No deberías hacerlo Podrías No 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 Entonces, y estuvimos con ellos. Andrea, de hecho, está acá de tener a un bebé. Estuvo en Paras hace un par de meses y la vi junto con su bebé. No me encantó, la verdad. ¿Por qué no te encantó? No sé, la idea de que todo se vuelva monótono, ¿entiendes? Tener horarios. Que todo se vuelva monótono. El sexo. ¿Acaso es un mando en el seco? ¿El sexo? Sí. ¿En qué sentido? Esa es la práctica, este... No quiero que se vayan a sentirles. Por eso no me gustó cuando estuve con él. ¿Es algo que te asusta? Mucho. Bueno, supongo que depende de la pareja. ¿Qué fue lo que más te impactó de esta visita con ellos? Cuando... Bueno, varias cosas. Primero, la vi amamentando su bebé. Y no me imagino, ¿entiendes? No me imagino embarazada y esa. Que algo dependa de mí. Y también... Algo que se hizo muy chistoso fue que Paco estaba hablando de volver a tapizar la casa. Entonces, se me hizo un poco mentón, la verdad. Me recordó a un comentario que vi en Animal Planet acerca de pájaros, como los hombres hacen su nido, ya sabes, todo bonito, y luego se vuelve como una cárcel para ellas. Entonces, me recordo a eso. Es algo que debe asustarte mucho, esa perspectiva. Es una... Es una... Es una voluntad, ¿no? Y entonces le dijiste que sí, solo ayer, ¿de pronto? Íbamos saliendo, de hecho, de esta cena de Paco y Andrea, y él dijo, ¿quieres ir al cine o quieres quedarnos en la casa? Yo le dije, sí, y él dijo, o sí quedarnos en la casa, o sí, así. Y yo le dije, no, sí hay que casarnos. Y se sorprendió y me dijo, ¿cómo lo metí? Y este, este, sí hay que casarnos tan repentino, ¿de dónde vino? Claro, fue porque... Fue porque tú me dijiste que no. Ok, entonces, en tu fantasía, en esta fantasía en la que tú me decías que estabas enamorada de mí, y yo te... ¿Qué te respondía tú a esto de que estabas enamorada? No, es una fantasía, ¿no? Eso es de niñas tontas, ¿cómo puedes compararte eso? Bueno, ok, ok. No, no trato de decir eso, vamos a hablar de fantasías de una mujer adulta, de una mujer inteligente que es capaz de pensar. ¿Cómo pensaste que iba a ser eso? Es algo que ya hablamos. Mira, recuerdo una anécdota que me contaste de cuando tenías 15 años, ¿te acuerdas? Cuando fuiste de vacaciones a casa de Darío y de Celia, ¿sí? Decías que fue una época muy feliz y que tú llegaste a tener mucho cariño por Darío y que luego ese cariño se convirtió en algo más. Era un hombre mayor que tú, ¿de acuerdas? Sí, pero... Pues no es tan diferente. Si te das cuenta, en ese momento tu mamá acababa de morir y Darío era como tu salvavidas, una idealización para ayudarte a salir adelante. ¿Cómo ahora mismo puedo serlo yo para hacer tus salvavidas de Andrés? De un compromiso que realmente no quieres. Me sufrí. ¿Por qué es diferente? Porque a él lo veía como una niña. Y no me gusta que a él. ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ¿cómo vas a estar arriba? ¿En tu casa? Eh, pues este... ¿Sabes qué? Yo creo que ya no hay tiempo, ya... ¿Qué pasa? Es que mejor ya aquí ya dejamos. Ah, ¿ya quieres ir a vivir a tu esposa? No, no más eso. No, es que... Mira, ¿por qué no dejamos aquí y continuamos la próxima sesión? Y pues ya, ya te pasa. Ya. Estoy cansada de que me estás sintiendo en otro lugar. Siento que solo soy una paciente más. Es mi trabajo, la verdad. Porque interpretar no es como si no te tomara en cuenta. Es que contéstame una vez. ¿Te gustó o no? O sea, no. No, no. A la primera persona que me ayuda a comprender, pienso entregarle mi tiempo, pienso entregarle mi fe. Yo no pido que las cosas me salgan siempre bien. Pero es que ya estoy harto de perderte sin querer. No, no. No, no. 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 No.